¿Qué te lleva la victoria? Pero al final, me imagino contentas por su participación en este primer evento de Sigma Producciones. Sí, pues la verdad es que estamos muy contentos de estar en este cartel. Y aunque no hayamos ganado la lucha, creo que dimos una muy buena guerra a las técnicas. Entonces estamos muy contentos. Y una participación muy importante hoy aquí en Arena Neza, una arena de mucho prestigio. Bueno, sabíamos que nos estábamos enfrentando a gente de mucha experiencia, como son Casandra y una mágica. Corral también tiene mucha experiencia, pero veníamos con todo a ganar. Esta vez no ganamos, pero estamos seguras que la siguiente, la victoria será nuestra. China, importante tener este tipo de eventos. Importante que se hagan más empresas para trabajar. Yo estoy contenta por ese lado. Sí, estoy muy contenta. Gracias por la oportunidad, por el pegamento de mis compañeras formando este triángulo. Y esperamos volver a enfrentarnos a ella. Vamos por la revancha porque no quedamos contenta. No nos vamos contenta hasta el final. Ya que confiamos en la hija de fuerza guerrera. Inclusa, no se le queda. Y va ya se valió. Vamos a cenar. Todo bien. Todo bien. Todo bien. Pero no, no lo vi. Pero yo estoy segura de que ella puede derrotar a una mágica. No sé. ¿Qué es la sevalícula? Para la próxima. Para la próxima. Esta tercera es la hora de mucho hablar. ¿Qué esperan? ¿Se miran muchas de las frutas? ¿Y hay más proyectos para ustedes? ¿Cómo te desean? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te desean? ¿Cómo te desean? ¿Cómo te desean? ¿Cómo te desean? Bueno, pues como yo siempre les he dicho, en nombre de mi papá es muy importante. Pero creo que estoy dando lo mejor de mí cada vez en cada presentación. Ustedes han visto la memoria y voy con toda la verdad. Estoy muy contenta con que la gente se vea. Ya tengo muchas. Ya voy a ir a Estados Unidos. Y bueno, seguiré también en estas funciones de la gente. Estoy muy contenta para que no se sintieran. Y bueno, estoy con todo. Y si yo no ponen con su opinión. Claro que si no ponen con su opinión. Tenéis de la vida, profesor. Muy buena noche. Creo que esta fue una de las primeras que nos pongan a trabajar juntas. Pero nos acoplamos muy bien. Y esperamos que nos sigan poniendo a trabajar juntas para demostrar lo que tenemos y lo que somos. Muchas gracias. Gracias a todos.